En los fondos del Tesoro, el INTA realizó la entrega de 56 motocicletas a transferencistas de producción de distintos departamentos del país. Esto ayudará al fortalecimiento de la asistencia técnica que se les brinda a productores. Esto es un aporte de nuestro gobierno, aún en medio de tantas limitaciones, de tantas necesidades que hay, pero nuestro gobierno siempre está pendiente, siempre está consciente de que hay necesidades para que nosotros, desde el punto de vista de las instituciones del sector, en este caso agropecuario, sigamos trabajando y sigamos apoyando a las familias productoras. Cárdenas indicó que la entrega de esta flota da un mayor compromiso de obtener mejores resultados, de entrar a más comunidades y aportar a la máxima de la potencia de la que han estado trabajando para el pro y desarrollo del sector agropecuario. Lo importante es la vocación, el amor al trabajo, el compromiso que tenemos con nuestra familia, el amor a nuestra patria, y estos son los resultados que tenemos el día de hoy por ese trabajo arduo que hemos estado realizando. Agradecemos a todos los técnicos, a todos los transferencistas, a todos los investigadores de esta institución, a todos los 730 trabajadores del INTA por ese amor, por esa dedicación, por ese tiempo, y porque también son parte del resultado que hemos obtenido en estos incrementos de la producción en este trabajo incansable. La adquisición de estos medios de transporte tuvo una inversión de 9.1 millones de Córdobas. Prácticamente, como decía la jefa, esto es un gran avance porque estamos garantizando los medios para que nosotros hagamos nuestro trabajo de una mejor manera, más eficiente, y así podamos llegar a las comunidades donde necesitan nuestros productores, que le demos el acompañamiento y le demos ese fortalecimiento en capacitaciones para abonar a lo que es la productividad de nuestro país. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.